Reina gitana Que sea bien hombre a más, no joder Que me ame con todo y con más Y que algún día me haga mujer Reina bonita, yo le busco a su niñola Si te atroces, yo le no se odian, yo la Con tus ojitos llenitos de amor Besé mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile, me haga sentir Que si me miras te siento vivir Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile, yo le soy de las flores, yo la La rosa roja, yo le de tus amores, yo la Y esa alma que contigo es él Y la mano si no vas a ir de él Cuántas tenuras yo puedo tener Para ese niño que me queda bien Reina del baile, reina gitana Eh, 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 oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana Reina bonita, yo le Reina gitana, yo le Busca al gitano, yo la Que sea guapo, yo le Y sea valiente, yo la Reina gitana y ole, busca gitano y ole, sea guapo y ole, sea valiente y ole Reina todo lo que hay que tener, que sea bien hombre a más no poder Que me ame con todo y con más, que algún día me haga mujer Reina bonita y ole, busca a su niño y ole, si está entre ustedes y ole, no se lo digan y ole Con tus ojitos llenitos de amor, besé mi boca con todo su ardor Mi baile, mi baile y me haga sentir, que si me miras lo siento vivir Y voy por ti bonito, no te vas a escapar, porque las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile y ole, soy de las flores y ole, la rosa roja y ole, de tus amores y ole Me voy a salvarme contigo ese, y la más dulce te vas a creer Cuántas duras yo puedo tener, por ese niño que me queda bien Reina del baile y ole, reina gitana, ee o ee o ee o ee Reina del baile y ole, reina gitana, niña bonita y ole Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas saben lo que es amar Reina del baile, reina gitana, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana, niña bonita y olé Reina del baile, reina gitana, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Reina del baile, reina gitana, niña bonita y olé